Con el fin de detener oportunamente las condiciones de deterioro y de asegurar el bien común, se declara un estado de emergencia para estos territorios, por decreto de Lord Cutler Beckett, el representante oficial de Su Majestad el Rey. En acuerdo con esta ley marcial, los siguientes estatutos se modifican temporalmente. Derecho de agruparse. Suspendido. Derecho a la veas corpus. Suspendido. Derecho a un consejero legal. Suspendido. Derecho a un veredicto por un jurado. Suspendido. Por decreto, toda persona declarada culpable de piratería, o de ayudar a una persona culpable de piratería, o de asociarse con una persona culpable de piratería, será sentenciada a ser colgada por el cuello hasta morir. El Rey y su Grey a la Reina por fin. Ataron a su galeón. Sé que mi hogar va a ser el mar. ¿Dónde esté yo estoy? El Rey y su Grey a la Reina por fin. Y suspenisos. Y suspenisos. ¡Los! Y suspenisos. Y suspenisos. Y suspenisos. Y suspenisos. Y suspenisos. Nunca morirán Todos un dos La bandera alzada Están, están cantando, señor Me alegro Nunca morirán Están, están cantando, señor